Saludos, que tal mi gente, bien dentro de youtube, tu canal, suscríbete, dale like trágica Un hombre le quitó la vida a su pareja y luego se quitó la vida a él mismo En el día de ayer en el sector Los Rieles, Los Ríos del Distrito Nacional Según allegados a la víctima, identificada como Mileisy Arnaud Alcántara La misma recibió un tiro de parte de José Antes del hecho, dicen testigos que el hombre le había manifestado a la dama que compró una pistola para cometer el hecho Una prima reveló que Mileisy le dijo al nombrado José que le había manifestado que había comprado una pistola para quitarle la vida a ella Y luego se le iba a quitar él, lamentablemente el hombre cumplió con lo que estaba avisando El cuerpo de Mileisy fue encontrado en el piso de la casa Y el cuerpo de el tal José, sentado en un mueble, ambos sin vida Diversos vecinos se mostraron sorprendidos y conmocionados por el hecho Ya que afirman que José se mostraba como una persona callada y tranquila Y no habíamos terminado de dar la noticia del feminicidio de San José de Ocoa Y aquí tenemos otro Arrancamos feo en el día de hoy Muy lamentable ¡Suscríbete al canal!